... Bueno, muy bien, vamos a ir hacia la noche, el día 5 de octubre, Día de la Medicina, así que mejor día no hemos podido elegir para recibir a la Ministra de Salud. Buenas noches, señora Midori, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias además por haber aceptado, hace tiempo que quería conocerla. Bueno, nos conocemos en un momento álgido, ¿no? En un momento político bastante ruidoso, y sobre todo con las huelgas que usted tiene en su despacho. Pero, primero le quiero preguntar por lo que está en estos días efectivamente causando demasiado estrés, imagino en el gabinete y en general en la agenda política, por el posible indulto que la familia de Alberto Fujimori ha anunciado. Usted preside el Ministerio de Salud, y este es un tema de salud. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sobre este tema yo prefiero ser cauta. Creo que hay acontecimientos que hay que esperar en los próximos días, semanas probablemente. Efectivamente, hay una comisión de gracias presidenciales que tiene que, en caso de efectivamente que se presente el pedido, tiene que seguir una serie de procedimientos, uno de los cuales es la Junta de Médicos. Entonces, en el momento en el que corresponda al Ministerio de Salud aportar a este procedimiento, lo haremos con toda imparcialidad, creo, tratándose un tema médico. En esa Junta de Médicos, digamos, imagino que ya están discutiéndolo en el Consejo de Ministros, o sea, de hecho es un tema de agenda, y además es un tema muy importante porque se trata de un ex gobernante. ¿En esta Junta de Médicos se va a considerar a doctores del INEI, o van a ser externos, ajenos, a los que trataron a Alberto Fujimori? No hemos tratado el tema con ese nivel de detalle. Existe la posibilidad de que sean un grupo mixto, interno-externo, pero como le digo, esto es un tema que vamos a ver en su momento, yo prefiero ser cauta y no adelantar opinión. Y siempre médicos peruanos, o también porque he escuchado por ahí que se ventila la posibilidad de contar con el concurso, con la opinión de médicos extranjeros para que no estén tan tamizados, digamos. Es una posibilidad, es una posibilidad. No hay nada que lo impida, digamos, en términos de procedimiento. Hay que evaluar en su momento cuál es la conveniencia de una u otra opción, o una opción mixta, ¿no? Como le digo, pero como le repito, tema muy delicado desde el Ministerio de Salud, tratándose específicamente del tema del estado de salud de una persona, no quisiera yo adelantar opinión. El foco va a estar sobre usted, Ministra Amidori, le ha tocado realmente una papa caliente, porque como usted acaba de mencionar, el tema central es la salud de un interno, y se va a tener que decidir si se le da o no el indulto por esa vía, ¿no? En realidad, como todos sabemos, la gracia presidencial es una decisión finalmente del presidente, ¿no? Es una decisión que, por supuesto, él tiene que tomar con todos los elementos de juicio que diferentes sectores puedan proporcionarle, ¿no? Diferentes políticos en estos días se han manifestado y han dado su opinión muy concreta, muy directa, ¿no es cierto? De hecho, personas que pertenecieron al entorno muy cercano del presidente Ollantumala han dicho literalmente que no es posible, que no les parece darle un indulto al señor Fujimori. ¿Cuál es su opinión, Ministra Amidori? ¿Usted le daría el indulto? Yo preferiría, insisto, ser cauta, porque me toca, como bien ha dicho usted, aportar uno de los elementos en su momento al sector, le tocará aportar uno de los elementos de juicio. Y en un tema complejo como este, sumamente complejo, son un conjunto de elementos que el presidente va a tener que tomar en consideración. ¿En mala hora se le ocurrió a Ollantumala poner el tema en la agenda? Yo no le podría decir que es mala hora, los tiempos políticos son tiempos políticos. No creo que haya una valoración a priori, digamos, de buenos y malos momentos, ¿no? Se lo digo porque hoy día el primer ministro prácticamente nos ha dado un estate quieto a los periodistas, nos dice que tenemos una agenda precaria, que no les hacemos caso. Es más, hacía referencias a que no estamos tratando con mayor énfasis los temas de inteligencia, la lucha contra el terrorismo, en fin, que creo que los estamos tratando siempre, pero sentía en él una impotencia, ¿no? Y finalmente es un tema que ha salido de ustedes mismos, ¿no? En realidad yo supongo, bueno, en estos dos meses que estoy en el cargo, que parecen mucho más de dos meses... Sí, sentirá que está hace mil años. Hay procesos muy interesantes, ¿no? Uno de ellos es la relación entre el poder ejecutivo, digamos, el gobierno y la prensa. Siempre es una relación compleja. A veces hay fricciones. Y no es extraño que las hayan, digamos, ¿no? Hay roles que cumplir de cada lado. Ciertamente al gobierno y al ejecutivo nos gustaría ver más tiempo dedicado a los esfuerzos que se hacen en diferentes campos. Entonces es una relación, yo espero, creo, de tensión productiva y constructiva. Todos esperamos que no existan monotemas, ¿no es cierto? El tema de la salud es muy importante. Y quiero hacerle una última pregunta referida al tema de Alberto Fujimori. Ayer, y he escuchado, por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Chaput, que es José Héroe de Perú Posible, y él aducía, ¿no es cierto?, que efectivamente existe una profunda, bueno, creo que ya está demostrada una profunda depresión en Alberto Fujimori, ¿no? Y he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos otros ministros de salud en el pasado y siempre he sentido que la salud mental no es un tema prioritario en el Ministerio de Salud. Entonces, muchos doctores ya salieron a decir de que es un paciente en riesgo, que digamos no tiene un cáncer terminal, que no está moribundo, en fin, usted debe haber escuchado todas las expresiones médicas sobre la salud del exgobernante. Pero este caso concreto, que es la depresión y que es una enfermedad del alma, ¿no?, como algunos la suelen decir, muchas veces te lleva a una anomia tan fuerte que finalmente pierdes hasta las ganas de estar aquí, ¿no? ¿Cómo va a ser? Porque, claro, de repente le van a decir, ay, Ministra Midori, él no se está muriendo. Y de repente los fujimoristas le van a decir, sí, Ministra, pero está demasiado deprimido. ¿Cómo va a haber esta, cómo se va a poner en la balanza el tema de la salud mental, también del interno, con la salud orgánica, física, que trae la propia enfermedad? Sí, efectivamente. El tema de salud mental es un tema, y aprovecho para hablar un poco de esto, es un tema que en la salud pública ha estado poco tratada. Estudios recientes en el Perú ha demostrado que comienza a ser una causa de discapacidad muy alta. Por supuesto. La estadística lo está demostrando así, no causa mucha muerte, pero sí causa discapacidad. Entonces, el tema de salud mental en sí mismo es un tema muy importante y en el cual tenemos un reto inmenso. Pero yendo a su pregunta, efectivamente eso hace particularmente complejo. Y por eso una junta de médicos que tenga la combinación adecuada de especialistas es lo que se va a requerir seguramente más adelante. O sea, de hecho, en esta comisión va a haber un psiquiatra. Debería, es mi opinión, debería, por supuesto. Pero como digo, esas son cosas que todavía vienen por delante, creo que hay que hacerlo, tomar decisiones con calma. Le debe estar causando dolores de cabeza, ¿no? Jaquecas. El sector salud es un sector muy interesante, muy complejo. Yo no diría dolores de cabeza, sí amanecidas. Pero el tema del posible indulto le debe estar dando una migraña. ¿Usted es migrañosa? No, felizmente. Felizmente. Es trabajadora, eso sí me han contado. Me voy a una pausa. ¿Cómo no? Vamos a ir a la primera pausa. Estamos conversando, empezando a conversar con la ministra Midori Dejavich. Por supuesto, todas las preguntas son bienvenidas en Facebook y en Twitter. La huelga médica que nos preocupa a todos, la falta de atención en los hospitales, vamos a tratarlo en extenso. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Regreso con la ministra de Salud, la señora Midori Dejavich. Regreso con la ministra Midori Dejavich